Consternación y pesar dejó el asesinato del sacerdote católico David Donis Barrera de 70 años, tras ser baleado el viernes 27 de enero luego de un incidente vial en la ruta entre el departamento de Santa Rosa y la capital. El religioso era párroco de la iglesia del municipio de Oratorio y la tarde del domingo 29 de enero fueron inhumados sus restos en el cementerio general de Nueva Santa Rosa, de donde era originario. Durante la misa de cuerpo presente fueron evidentes las muestras de tristeza por parte de fieles quienes durante años lo conocieron, pues trabajó en varios departamentos del país. Al cepelio se hicieron presentes líderes religiosos como Álvaro Ramazzini, obispo de San Marcos, Monseñor Rodolfo Quesada Toruño, además del obispo de Santa Rosa, Bernabé Sagastume, quien ofició la ceremonia. Expresamos nuestra más enérgica condena, refugio e insinuación por la forma violenta y destialada en que ha sido eliminada una vida tan valiosa para la iglesia católica y para nuestra diócesis de Santa Rosa de Lima. Por eso pedimos que se haga justicia. Nosotros no actuamos con actitudes negativas, pero debemos expresar hoy nuestra más profunda y enérgica condena por este hecho tan lamentable e irreparable. Esperamos y confiamos que las nuevas autoridades recientemente elegidas puedan poner lo mejor de sus esfuerzos para que esta hora destialada de violencia que sigue en el caso de tantos hogares guatemaltecos, cese. El cardenal Quesada Toruño condenó el crimen y pidió que las autoridades respectivas tomen acciones para esclarecer este y otros hechos que han manchado de sangre el país. En primer lugar, una condena firme y enérgica, como lo ha hecho el señor obispo de Santa Rosa, don señor Zagastume. En segundo término, una exigencia de que estos crímenes se esclarezcan, sobre todo ahora que el gobierno ha dado su palabra que la violencia va a disminuir. En tercer término, pienso que esta muerte tan desagradable del padre Donis se une a los millares de guatemaltecos que han perdido su vida de la manera más infame en un país que no sale todavía de lo que es la cultura de la violencia. Para Prensalibre.com reportó Antonio Iscoto.